Aquí tienes tu leche caliente, ¿no? Déjela ir. Tómala enseguida, que se te enfría. Yo la tomo cuando se mete la calma, señora. ¿Por qué llevas a cantar? ¡Porque quise! ¿Ya? Recuerda que tu padre está enfermo. Usted no me llama la atención. Solamente te pregunté. Yo ya le confieso, ¿no? No sientes pena por él. Deberías estar aquí, como todos. Tú viste a los hijos en la calle. ¿Por qué te pasa, hijo? ¡Escúchame, hijo! A veces lo he dicho. ¡Igualada! No me digas bien. De quien sabe que la detesto, señora. Andrés, ¿qué tienes? ¿Es por tu papá? A mi papá le basta y le sobra con sus cuidados, señora. Pero necesita que sus hijos estén siempre a su alrededor. Que lo mimen, que lo distraigan. A usted le conviene que por lo menos yo no entre a su cuarto. ¿No lo creen? ¿Por qué dices eso? Mire, señora. Déjeme en paz. Tengo ganas de descansar. Tómate, culicha, y me iré. La tomaré. Si quiero. Pues aquí me estaré hasta que te vea tomarla toda. Así que a ver cómo le haces. ¿Toda, eh? Eso. Eso. Lo hago. Para que se vaya yo a la vez de mi presencia, señora. Bueno. ¿Está bien? Lo haré. Y para que se te pase la rabita que tienes. Acuéstate. Hasta mañana. Hijo. Y que sea mi propio hijo quien tanto me odie. Dios mío. En el fondo de mi alma y levantado Un castillo de amor es tan solo para ti Es un sueño que he visto realizar Y que sea mi propio hijo quien tanto me odie.